Director General de la consultoría GEMEC, Gonzalo Monroy Energy Consulting, él sabe de este asunto. Ha recorrido los asuntos de gobierno, los asuntos particulares, está muy entendido de todo este asunto y le vamos a pedir que nos acerque a este asunto que está teniendo la Comisión Federal de Electricidad con varias empresas de gasoducto y las solicitudes de arbitraje, que ya ahorita, es que ellos primero, no es cierto, es que yo no fui, fue teté. Le vamos a pedir a Gonzalo Monroy que nos explique. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la llamada y queremos preguntarte, de pronto el señor Bartlett dijo, bueno, nosotros metimos la solicitud de arbitraje porque las empresas lo hicieron primero, o sea, nosotros no empezamos. Las empresas dicen, no es cierto, el señor está mintiendo. El propio embajador de Canadá y México ya también salió a decir, oiga, lo que está diciendo este anciano no es verdad, no es cierto lo que dice este señor y queremos saber, ¿qué es lo que está detrás de toda esta ópera bufa? Pues mira, en realidad hay dos cosas que tienen mucho que ver y tienen totalmente que ver con la parte política. La primera es que esta es una administración que no le gusta el gas natural, no solamente no le gusta a Manuel Barle, tampoco a la secretaria y al propio presidente López Obrador. De ahí que salió la plática de los contratos leoninos hace poco más de dos meses. ¿Qué hay detrás de todo este relajo? Tiene mucho, mucho que ver precisamente las autorizaciones que se han llegado a hacer, o no se han logrado, mejor dicho, para la terminación de estos gasoductos. Gasoductos que son cruciales para poder llevar el gas natural de Estados Unidos, el más barato y abundante del mundo, poderlo llevar a donde se necesita. De poco nos sirve tenerlo en Chihuahua cuando se requiere en la península de Yucatán y de ahí los frecuentes apagones que hemos visto. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que verdaderamente está en disputa? Una definición prácticamente de llamado caso fortuito o fuerza mayor. A muy a grosso modo, una forma muy sencilla de entenderlo, es un caso fortuito, es un acto de Dios, es una inundación, es un terremoto, un acto imprevisible que no tiene culpa ninguna de las partes, ni CFE ni el contratista. Un elemento que tiene justamente el contrato es la parte de las autorizaciones gubernamentales. Esto no solo se limita a las CFE, se refiere a los tres estados de gobierno, municipio, estado y federación. ¿Por qué se incluyen ese tipo de cláusulas? Precisamente para evitar que las empresas sean rehenes, sean extorsionadas por alguna autoridad, quizá más chica como es el caso municipal en cosas muy específicas, evitar que se llegue a eso. Sin embargo, el propio contrato establece que estas cláusulas, todo lo que siga pagando CFE durante ese periodo, no es que CFE lo pierda, CFE lo va a recibir al final del contrato, así que no existe la CFE. Todo esto, como te decía en un principio, tiene un trasfondo político. Hace un poquito más de cinco semanas, el director del GENACE, el que se encarga básicamente de la operación del Sistema Eléctrico Nacional, hablaba de que no había problema con el gas natural, podíamos construir un poliducto para llevarlo y alimentarlo de diésel, diésel que por cierto tendría que ser de importación. Como te dije, toda esa parte es política, porque mientras por un lado estamos hablando de un nacionalismo y una soberanía energética, pues ya están abiertamente diciendo que van a importar diésel. Así que esto es básicamente lo que está en disputa. Pero aquí lo que quisiera yo, perdón, que me explicaras, Gonzalo Monroy, es que hay un acuerdo entre, en este caso, Comisión Federal de Electricidad y las empresas de gasoductos. Estamos hablando también concretamente de un gasoducto, me parece que es Texas, Tuxpan. Es correcto, el ducto marino, así es. Exactamente, uno de ellos. ¿Qué es lo que quiere ganar la Comisión Federal o el gobierno de Andrés Manuel en general? ¿Cuál es el punto que le quieren ganar a las empresas? Porque también habrá que decirle a la gente que estos planes, estos proyectos, se vienen haciendo o se firmaron desde la administración pasada, ¿no? Es correcto. Mira, lo que está en disputa, lo que está tratando de recuperar la CFE, es precisamente estos pagos que tuvieron que hacer porque no se desliberaron las autorizaciones específicamente de algunos municipios en interconexión que está, y eso seguramente lo recordarás, en el proyecto de la Huesca que fue tan cuestionado, incluso uno de los activistas principales, Samir, murió a causa de esto. Así es. Justamente, ahí hay una autorización de dos municipios en el estado de Hidalgo que no permiten la interconexión. Si no se permite la interconexión, no se puede mover el gas que viene desde Houston. Ese es básicamente lo que está en disputa. Como no entró en operación el gasoducto, que es la continuación, la segunda parte, obviamente el primero tampoco. ¿Qué es lo que está haciendo CFE? CFE lo que pretende es que le regresen prácticamente, son 899 millones de dólares, 900. O sea, los 80 mil millones de dólares. No, eso ya sería lo equivalente a toda la producción de gas natural. Porque es lo que anuncia Andrés Manuel ahorita, que los contratos en disputa entre la CFE y las constructoras de gasoductos suman 80 mil millones de dólares. Sí, pero ahí hay un elemento clave que es ahí donde nos engaña con la verdad del presidente. No es de que tengan que comprar el gasoducto. Ese llegaría a ser un escenario que sería un escenario catastrófico si se cancelara el contrato y CFE tuviera que cubrir los gasos no recuperables. No es que las empresas de gasoductos puedan agarrar sus tubos y llevárselos a otro lado. Por eso te preguntamos a ti, porque mira qué fácil es mentir una mentira buena, además en medio del desconocimiento, porque finalmente si hay un acuerdo en donde las empresas ponen una parte del asunto para que el gobierno use esos gasoductos y hay un contrato entre las partes donde por determinado tiempo el gobierno tendrá que pagar o tendrá que subsanar la inversión que hicieron estas empresas para poder llegar a un fin mutuo. En este caso, los problemas con los que se enfrentaron los constructores de los gasoductos es el dinero que le están reteniendo al gobierno que finalmente lo va a recibir. Exactamente, exactamente ese es el procedimiento de lo que va a terminar pasando y te lo puedo adelantar, qué bueno que esté el ánimo de poderlo solucionar antes de llegar a tribunales, pero en el caso de llegar a los tribunales CFE va a perder completamente todos los juicios que se está enfrentando porque es una cosa literalmente de un contrato estándar, no tiene ninguna cláusula especial a la mexicana, no existe nada de eso, ese es el mismo contrato que te vas a encontrar en Argentina, en Estados Unidos, en Colombia, te vas a encontrar todo este mismo contrato, la misma estructura en cualquier otra parte del mundo. Esto estaría yo cerca a alguna verdad, Gonzalo, si te pregunto que lo que hemos visto en estos siete meses es un poco lo que me invita a pensar lo siguiente, que de pronto quisieran tener un acto de rudeza desde el gobierno, vía CFE, tratando de conseguir nuevas condiciones con la gente de los gasoductos porque ellos no son el gobierno anterior, porque moralmente son superiores, porque tienes que cooperar como empresario con la 4T para ponerte de nuestro lado y aceptar nuevas condiciones en los precios y a lo mejor pagar menos o aumentar los plazos para que el gobierno se vea austero ante los demás. Es muy posible y de hecho precisamente creo que le acabas de pegar a lo que vamos a terminar viendo en unos cuantos meses de negociación, de mucha paramaya y de mucho espectáculo político. Va a terminar siendo algo muy similar a eso. El plazo de los contratos es de 25 años. Muy probablemente las empresas accedan en el mismo valor presente neto de estos proyectos. A 40. Ampliarlo a 30, 35 años y con eso la tarifa, que es una tarifa establecida. Y te lo adelanto también, la ganancia máxima de estos gasoductos está topada a 15%, no es de que se ganan 50, un 100%, eso también es falso, eso es mentira. Ganan un 15% máximo establecido por ley y justamente es lo que tienen que ir recuperando. Seguramente al aumentar el plazo bajará la tarifa y la cuarta transformación podrá decirle que obtuvo un beneficio de las empresas. Impresionante y claro, es muy bueno tener para estas cuestiones a alguien muy marrullerón como el señor Bartlett, que se conoce todas las truculencias y que ahora está convertido casi al budismo, pero siempre es útil tener una figura de estas. No sabes, Gonzalo Monroy, cómo te agradecemos que nos hayas clarificado todo este asunto para no ser presas fáciles de alguna mentira buena que en estos días abundan. Muchas gracias, Gonzalo.